El mate es una bebida que nos representa a todos los uruguayos. Significa reunión, compartir, pero también es sinónimo de fiesta. Esto es algo que obviamente nosotros no podíamos dejar pasar. Y por eso nos vinimos hasta San José, al Festival Nacional del Mate. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Muy bien, con el aplauso de todos San José, estamos acá presentes. Muy bien, y también para la tele firmando acá. Bueno, la verdad que de arriba se ve chiquito esto, ¿no? Se ve chiquito y bueno, pero tenemos que confiamos en la experiencia, en la posición. Tenemos buena referencia, mucha práctica. Y si bien es un lugar que el entorno parece grande, para el aterrizaje es complicado. Porque los vientos en altura se comportan diferente. Acá abajo es distinto. Y viste que nos venimos muy contra el límite de esto, ¿no? Porque justamente acá el viento se corta y para aquí empieza a agarrar su marcha de velocidad. Y es más que los saltos con bandera, son saltos complicados. Pero bueno, es un espectáculo que lo hacemos con mucho gusto. Es mucho agravo y como ya te dije nada más, estamos re contentos por estar acá. Participando de esta fiesta con todo San José. Bueno, muchas gracias. Dentro de poquito nos vamos a reencontrar, porque yo también quiero probar. Bueno, está tu palabra, te la tomo. Obviamente, sí. Está grabado, está grabado. Hacemos trato, que queda. Cuando murió la abuela, que fue una desgracia con suerte, porque anduvimos en auto ese día. Sí. Claro, en el pueblo no había auto y cuando había un velorio, nosotros éramos la familia, teníamos que andar en auto. Íbamos saludando, así. Y los amigos nos decían, ¿para dónde van? Y le dicen, para el cementerio, murió la abuela. Un día le digo a la abuela, abuelo, ¿cuándo se va a morir? Porque queremos andar en auto de nuevo. Pensamos que el abuelo iba a quedar solo. El abuelo tenía 104 años, che. Si no lo llaman para comer, seguía viviendo, viste. Pensamos que iba a quedar solo, pero la vida lo compensó. Le mandó una novia para él y una abuelita para nosotros. La abuelita, 28 años. Estaba fuerte como churrasco de zorrillo. Un día le digo a ella, vos tenés 28 años, el abuelo tiene 104. ¿Y cómo la llevan? Me dijo, para el amor no hay edad. Digo, ¿y en el sexo? Dice, estamos en tratamiento. ¿Y cómo es eso? El trata y yo miento. Un día el abuelo me dijo, ¿sabés que quiero encargar un gurí con esta guríza? Digo, abuelo, usted debe estar con la pólvora mojada ya. Lo llevamos a un laboratorio, un médico amigo ahí. Me acuerdo el nombre del médico, Abel Soria, me acuerdo. Gran médico y laboratorista, ¿sí? Entonces, estaba con la enfermera Irma, me acuerdo. Y nos atendió ahí y dijo, mire, el abuelo quiere sulfatear la parra y parece que quiere también saltar el alambrado. Y este médico, Abel, le dijo, bueno abuelo, usted no es Anthony Quinn. Pero vamos a ver si, ¿quién duda que el chancho chifle y usted ya no? En este fraquito tráigame una muestra de esperma, vamos a ver cómo está la cosa. Al otro día apareció el abuelo con el frasco vacío y el médico le dijo, mire abuelo, yo no pretendía que lo llenara, pero unas gotitas hubieran bastado. Mire mijito, probé con la mano derecha, probé con la mano izquierda, mi novia probó con la boca, una vecina probó con un trapo mojado y no pudimos abrir el frasco, usted sabe. Ustedes andaban en otro lado, andaban en otro lado.